Las tucanes de Colombia alzan el vuelo directo a Oriente Medio en un largo viaje que afrontarán con la posibilidad real de inscribir el nombre del país como una nación presente en el Mundial de Rugby Femenino a disputarse en Nueva Zelanda. Colombia, que en su trayecto a Dubái a la escala preparatoria en España, lleva consigo la ilusión de una plantilla que asume el reto mundialista como una gran oportunidad de brillar en plano internacional de la disciplina. En la convocatoria nacional para el doble compromiso del repechaje en Emiratos Árabes, las tucanes tienen en sus filas a las vallenatas Anahid Vargas Torres y Ailín Carolina Andrioli, quienes van mentalizadas para contribuir con su actuación al éxito y objetivo principal del grupo. Vargas indicó que en la concentración previa en Medellín se trabajó para fortalecer el sistema de defensa y ataque orientado al tipo de rival que enfrentarán, módulos de entrenamiento que le generarán motivación para afrontar ambos partidos en los Emiratos Árabes. Colombia jugará la semifinal de repechaje contra Kazajistán, partido programado por el 19 de febrero, que de ganarlos llevará el encuentro definitivo del 25 del mismo mes frente a Escocia por el pase al mundial a realizarse en tierras oceáricas. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Twitter, 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 Twitter CC por Antarctica Films Argentina